Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos como en talk show host de Erika y yo. Así de que, ¿no? ¿No nos sentimos así? Como que así... De view type. Exacto, estamos en the view type. Erika, yo sé que ustedes saben quién es Erika porque la mayoría de la gente que a mí me sigue en redes sociales es fan de Rake. Y entonces Erika es la mujer de Julio. Entonces seguro la conocen perfecto. Y queríamos hacer un video. No estábamos seguras de qué y como que siempre lo cotorreábamos así. Pero en privado. En privado. Por teléfono. Sí, exacto, ¿no? Y siempre decíamos... Nosotras luego nos hablamos como en momentos de crisis existencial así de... ¡Ah! Llevan 10 días afuera de la casa. ¿Cómo le estás? ¿Tú cómo vas? Yo como voy. Bien. Tu hijo tiene temperatura. Los míos también. Venga. Sí se puede, ¿no? Y entonces queríamos como hacer un video de eso. Pero también... Como que no. Lo queríamos hacer y al mismo tiempo como que no. Entonces voy a hacer un disclaimer. Hacemos un disclaimer, ¿no? Así de... Todo lo que se va a hablar. Es de dos chavas. Bueno, una señora y una chava joven. Dos chavas. Dos chavas. Dos chavas. Este... Que terminamos en una situación bien chistosa y como no nos imaginábamos que eran casadas, juntadas con los hombres del pop, ¿no? ¿De repente a ti te escriben la gente cosas? Mucho. ¿Como tipo qué? Como... Ah, Erika Batis. Es la mujer más suertuda del mundo. Y pero aparte no te pasa que como que lo lees el día que no eres la más suertuda del mundo. Claro. Porque hay momentos donde sí. O sea, hay momentos donde estás sentada como en una situación bien padre. Como tipo en el St. Regis. Ajá. Con la vista a la Ciudad de México de vacaciones con Julio y digo, ay sí, soy la más suertuda. O sea, qué rico. Pero no pasa... Yo siento que esos comentarios siempre llegan cuando estás así de que tu hijo con fiebre y estás sola y te está bajando. Y ellos en España. Y te huele el sope y nadie te ha volteado a ver en seis semanas. No te has podido bañar. Ajá. Y entonces llega ese comentario y tú lo contestas. Yo nunca contesto. ¿Nunca contestas en tu vida a la gente que te escribe por...? Sí, pero a la gente que me escriba y cosas que no me gustan no contesto. No. ¿Por qué sino que...? Porque... Porque no soy tan amable. Porque no quiero que me conozcan, de verdad. Pero sí. No contesto. Oye, ya te estás tardando mucho para encargar. O sea, Juliandré, ¿qué onda? Necesito un hermano. No te voy a contestar. Es que, ¿sabes qué? Está bien loco y lo platicábamos el otro día, que son tiempos... O sea, el hecho de que existen las redes sociales también, como que son unos tiempos bien extraños, en donde gente extraña, o sea, gente que no te conoce, como nos siguen en redes sociales, sienten que sí nos conocen y entonces se toman como ese atrevimiento de... Somos compas. Sí, sí, sí. O sea, somos compas. Esa confianza. Esa confianza. Te puedo decir de que, oye, ya me varás. Exacto. ¿Y ya te vas a empezar? It's like the worst question ever. Lo platicábamos el otro día también, porque, pues bueno, la verdad de la situación es que sí pasamos mucho tiempo solas, ¿no? Mucho. Mucha gente a nosotros, a Vivi y a mí, nos hace fiesta como de que, ay, llevan 13 años juntos, qué padre. Incluyéndome a mí. Incluyéndote a ti, pero tú ahora ya sabes el otro lado de la moneda, pero como que si nosotros hiciéramos cuentas, según yo, Vivi y yo llevamos tipo seis meses. Y yo un mes y medio. Un mes y medio. Ustedes se están conociendo. Entonces, en realidad, como que hay que planificar las cosas también y decir, a ver, ¿de qué soy capaz yo? ¿No? O sea, ¿qué voy a poder hacer yo? Y claro que no es como que somos mamás solteras. Ser mamá soltera es todo otro avión y merece muchísimo mérito. Y respeto, o sea, mis respetos. Porque yo a veces digo, ay, o sea, nunca está. Y luego realmente me pongo a pensar en las mujeres que sí. Que son mamás solteras. Solteras y digo, no, mis respetos. O sea, mujeronas, que padre. Pero hay que saber también tus capacidades de qué te van a dar. ¿No? Y de repente dices, ay, planazo, voy a tener cinco hijos. Me muero, me muero. Por tener cinco hijos. El otro día nosotros estábamos viendo una serie que se llama One Strange Rock. Y entonces Vivi me dice como que, ay, me hubiera gustado un montón ser astronauta. Y lo volteé a ver así de, no te mames, Vivi. O sea, ya eres astronauta. Entre que no estás y entre que eres medio despistado, literal. Que vives en la luna. Exacto. Y que eres astronauta. Como que sí volteé y le dije, ¿cómo? O sea, la opción es más bien, si no, hola Vivi, cuéntanos, si no fueras Vivi de Rake, ¿a qué te dedicarías? Y que dijera algo, doctor, o trabajaría desde casa. ¿Sabes? No, así de que me iría a explorar cuevas en los cenotes del no sé qué, no sé qué. Oye, ¿qué es lo que tú piensas? O sea, o ¿qué es lo que sabes que la gente piensa de ti que no es correcto? De la relación, no de ti como persona. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más ves proyectado? Haz de cuenta cuando la gente te escribe. Que viajamos siempre con ellos, de que ellos están en España y yo también estoy ahí. No, no es cierto. Ellos están en España y yo estoy llevando a Juliandria al kinder. O sea, es vida muy normal. O sea, como cualquier mamá, como cualquier persona. Sí. No más que, pues, Julio está en España. Y no sirve bien el WhatsApp. Ajá. Y los horarios, y el FaceTime, y así. O sea, tú eres muy armada de tos. O sea, de como que te pones celosa, o tienes estos momentos así de, pélame, porque yo, la verdad, así los tengo. La gente piensa que no, y que soy muy chillax, y de un tipo, sí. Sí. Pero tengo estos momentos tan berrinchudos donde hasta me desconozco, en donde la pierdo durísimo, así de, es que llevo cuatro días y no me gelas y trato de. Sí. Sí, yo, yo todo bien hasta el quinto día. Lo tengo comprobado. Yo lo tengo hasta el día 10. Yo al quinto día, ya pierdo control. Sí, veo que, en un story, porque aparte, sigo a todos, a todo el equipo rake. Dilos como amenazados. Dilos amenazados. Sigo a todos, de rake, hasta el staff, si van a un restaurante, sigo al restaurante. Pero o sea, ¿sí te pones así? Antes. Ella no. O sea, antes, pero no le has dado a un follow. no, no, no. No, pero al quinto día, sí me pongo muy mal. Es como mi breaking point con Julio André. No, porque Julio André. Es chiquito. Se va, tiene dos años y medio, y se va a Julio, y pasa algo, no sé, si es como que la energía de mi estrés, o al quinto día, de que se me enferma, o no duerme, o lo que sea. Y ese día siempre es muy difícil para mí. Y ese día, es el día que salen a cenar con mucha gente, y yo ahí en el Instagram, sin poder dormir del coraje, porque él está cenando bien rico en España, y yo no. Y siempre pasa de que está sentado al lado de una mujer, o de que pasa en un story de los miles que veo, que de que, ay, platicando, y siempre es de screenshot, zoom, de que, ¿quién es? Y yo siempre es de que, Amor, no, o sea, es la de Westwood, España, o sea, ya la conoces, y luego, de que me meto más de bueno, ya la conocí, bueno, chico, no me sirve este pleito. Pero sí, al quinto día, siempre hay como un pleitito, o un reclanuto, aunque no sea de que la gran cosa, al quinto día, breaking point, siempre, siempre, siempre. Yo siempre tengo como al principio, o sea, cuando lleva un ratito en casa, o sea, nunca ha pasado, pero yo me lo imagino así. No, pero cuando llevamos unos días y apenas se va, tengo como este momento muy relajante, ¿sabes? De, ay, voy a hablarle a mis amigas, o voy a, mi tiempecito, como que voy a ver películas súper románticas, y yo te ese, si no tengo que como mediar, ¿no? Porque siempre como en pareja, pues está ese como, ¿se te antoja ver esto? No, y así se antoja, no, es que sale Cameron Díaz, y es que, y aparte yo tengo esta percepción, de que Vivi nunca quiere ver nada romántico, no es real, pero yo pienso que sí. Entonces, como que tengo estos momentos de, ay, qué padre, como que a la semana ya estoy así de, ¿no? Y al día 10, normalmente llega un punto, en donde pido el divorcio, Sí. Es la verdad. Así me siento yo, al quinto día. Ajá, como que, pero igual y con los años vas agarrando, vas trepando, como que cada año tú súbele un día. Un día. ¿Qué otras cosas están chis, así, qué otras cosas piensa la gente que no? Oye, side note, paréntesis, al quinto día de que está Julio, también me entra el crimen. Al quinto día de que está, y que, no, es que, es bien bonito, es bien bonito cuando está en casa, porque cuando está, está, o sea, está cañón. O sea, me ayuda con Julio André, pero también estamos pegados todo el día, de que vamos a desayunar juntos, vamos al ejercicio, siempre vamos juntos cuando está, vamos a comer juntos, digo, en la casa, lo que sea, y luego de que vemos una película juntos, dormimos juntitos, cinco días. y muéganos. O sea, literal, muéganitos. Entonces, sí, al quinto día de que está en casa, sí es de que, uff, oye, ya toca Puebla, ¿no? Así, sacatlán de las manzanas, que está esperando para esta gira. ¿Sabes qué? Nosotros también somos bien muéganos, y me siento bien afortunada de eso, ¿no? Porque, y además creo, que como que la, el reto mayor de este tipo de relación, no sé si a todo el mundo, pero a ti te pasa, y a mí también me pasa, ¿no? Que es como, el mayor reto es el tema de la distancia, ¿no? Porque sí, está difícil, no en, oh my God, nosotros la tenemos peor que todos. Hay gente, por ejemplo, que sus maridos trabajan en cosas de, de aceite, entonces van, a mí me escriben muchas mujeres, que sus maridos están mucho fuera, como que se identifican mucho, entonces está este como, oye, a mí también me pasa, o algunas que sus maridos son doctores, que tal vez llegan a dormir en la casa, pero están fuera. Como soy linda, me escriben las, las esposas de los militares. Ellas, lo tienen mil veces más difíciles. y el otro día me fui a hacer las uñas, y me dijo la, la que me estaba ayudando, que su esposo llevaba ocho meses fuera, y sin poder comunicarse nada, y que ese día era su cumpleaños, y yo así llorando, porque me imaginé de que, no le puede ni marcar, o sea, sí la tenemos mejor que muchas personas, pero somos humanas. Claro, o sea, somos humanas, y tenemos esto de, ya, apélame, necesito, pero, sí, eso es cierto, pero ¿sabes qué estaba pensando, y me pasa seguido? que es como, una soledad acompañada, bien rara, ¿no? Porque es, no, es que me siento bien sola, o, es que hay un evento, los eventos, es que mis amigos no se casan, ¿sabes? Como que, yo tengo pura de los hippies, pero usted, pero todo, todo está alrededor, ¿hay algo que te gustaría decir, Erika? No, pero, pero he ido a bodas, pero, entonces, ¿qué pasa cuando vas a bodas? ¿Vas sola? No, ya no voy, no voy sola, o sea, si es mi primo, mi mejor amiga, si tienes que ir, sí, sí voy sola, pero, ya, boda de mi amiga, de, no, o sea, no voy sola, entonces, amigas de Erika, no se lo tomen personal, es porque no quiere estar sentada sola en la mesa, no, qué flojera, aparte ya mis amigas todos tienen, o sea, no están, unas casadas, otras con novios, o sea, ya no hay de qué mesa de, de soltera, de la soltera, o sea, entonces, es de que sentarme sola, con puras parejitas, y bailar, de que, bueno, en grupo, pero no está padre, no está padre. Me causa mucha gracia nuestras crisis, porque al mismo tiempo que son muy reales para nosotras, como que cuando las oyes desde otra perspectiva, como que es de que, ay, estas viejas de veras, ¿no? Así de que no pasa nada. A mí también siempre me dan como ganas de que siempre les vaya mejor, y al mismo tiempo, no, porque quiero que estén en la casa. Sí. Así de, vamos a ir a descubrir no sé qué país, y yo, no, sí. Italia. ¿Te sufriste mucho Italia, tú? Pues, van a ir. Por ejemplo, yo no me entero, a mí Vivi nunca me platica nada, 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 yo me entero en redes sociales. es muy chistoso, es muy chistoso, porque el otro día le marco a Kalina de que, muy molesta, porque le marco a Kalina en crisis siempre, nunca le marco para ver. No, nunca fue la onda, nunca de qué hay. Ni cómo están los niños, o sea, es momento de crisis, porque aparte, pues, es como la veterana, entonces. Yo soy la primera dama de esta situación, quiero que sepan, ¿eh? Le marco de que esto y el, no, no puedo contar. No, pero, pero había una crisis. Crisis, crisis, y, ay, eso no vino. Había una crisis, y yo no sabía. Ah, ese era el. Y yo, y esto y esto, y Kalina, pero de qué hablas? Y yo, no, pues, o sea, de esto, de esto que está pasando. Y Kalina, ay, no, pues, no sabía. Y yo, ching. No, pero yo tengo una buena historia. Cuando Vivi y yo empezamos a ser novios, o sea, muy al principio, pues, como que al principio no nos veíamos, porque justo empezamos a andar, y luego me atoré yo en un huracán, literal, y entonces me quedé yo en el huracán, y ellos se fueron, y entonces no podíamos hablar, porque mi teléfono lo tiró el gato, y entonces ahogó mi teléfono, entonces no nos encontrábamos, y luego regresé yo a la ciudad, y resulta que da un corrido a toda la gente con la que trabajaba, entonces no podía preguntarle a la secretaria. En fin, por fin nos encontramos, oye, pues, hay que vernos, y me dijo, no, es que sabes qué, nos vamos a un evento, nos vamos a ir a un evento, regresando, te marco, ah, perfecto, regresa, y yo de qué, ¿y dónde estabas? Ah, en los Grammys, es que estábamos nominados para unos Grammys, y yo, ¿por qué? Porque no me dices, ¿sabes? Así como que, y así, y así, la vida entera, pero nunca me sé, nunca me sé nada, y cuando la gente me escribe, me agobio un montón que me gustaría poder participar, o sea, como que me dicen, oye, y entonces, Colombia, no sé qué, y yo, no, no tengo nada, porque normalmente, además, como yo hablo un montón, cuando Vivi sí me habla, es de que, entonces se salió la perra, y entonces estábamos en fútbol, y metió un golemil, y luego, tomamos agua de horchata, pero no tenía azúcar, y da, y da, y entonces me dice, bueno, ya me tengo que ir, y yo, ay, nunca me cuentan, soy una víctima de las circunstancias, pero no, yo real, o sea, como estoy a veces tan aburrida, en mi casa, le digo a Julio, de que, oye, y, pues cuéntame, qué pasó, y Julio, de que, ay, no, amor, nada, pues es todo bien para el concierto, y luego cenamos, y yo, no Julio, más detalle, o sea, ¿qué cenaste? y Julio, de que, neta, salmón, whatever, y yo, no, es que estoy bien aburrida, o sea, cuéntame, algo, pero, pero también es una comunicación, como un poco cliché, entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces es diferente, sabes yo que admiro muchísimo, que le he dicho muchas veces a Vivi, siento que, si fuera una banda de tres mujeres, no hubieran sobrevivido tanto tiempo, o sea, no hay manera, como que, como que los dudes, son dudes, y están bien, y bueno, y también ellos se llevan muy bien, como que, no, y siempre hay como, ay, ahorita me estoy entendiendo mejor con uno, con el otro, estamos de acuerdo, funciona perfecto, son tres, porque entonces todo es como, sí, ¿no? Así, pero yo lo pienso y digo, o sea, en un grupo de tres mujeres, yo, yo siendo parte de este grupo, no en contra de los grupos de mujeres, porque además, sí tengo amigas que tienen grupos de mujeres que han funcionado, yo, a la primera que me baje, o que no duerma bien, o que se me baje el azúcar, no, no, estaría como firmando el, ahí se ven, que han su, ¿no? Sí, sí, yo también, no, no pudiera, no, y yo no pudiera viajar como ellos, vivir en el aeropuerto, vivir en el avión, o sea, ayer se estaban burlando de ti, porque no aguantabas nada, o sea, salí de Tijuana a la una y media de la mañana, llegué a la Ciudad de México a las seis de la mañana, y sigo, o sea, esto fue ayer, afectada todavía, y estoy afectada, neta, estoy molida, y no, nunca pudiera, o sea, mis respetos, si ven, todo el vuelo, Julio dormía, obviamente, porque estaba acostumbrado, pero yo le decía, de qué amor, cómo me acomodo, o sea, dime cómo acomodar, no sé amor, o sea, hazte poquito para abajo, literal, literal, hazte poquito así, hazte para el frente, y luego te acosas para atrás, y yo así, así, o sea, ponía mi bolsa, me acostaba, no, y neta no pude, o sea, es horrible, se me hace lo máximo, la gente piensa todo el tiempo, y a mí me dicen, felicidades, esta es clásica tuya, esta es clásica mía, siempre la cuento, pero a ti no, a ti no te dicen, a mí me dicen, y no me importa, pero igual, si no te importa, lo de suertuda, y a mí me chocan, sí, a mí no me molesta, lo de suertuda, Tania, pero, suertuda, ellos, o sea, Julio no se bañan en tres días, suertuda, no sé, pero, a mí, a mí el felicidades, es el que me mata un poco, porque, de repente, no tengo un contexto, o sea, claro, si se acaba de terminar un show, y llegan y me dicen, oye, muchas felicidades, aún así se me hace raro, porque como que digo, híjole, hay una parte de mí que dice, esto no tiene nada de mérito mío, o sea, yo no vengo bajándome al escenario, yo no me meto en cosas de rake, nunca, o sea, yo sé algunas cosas de rake, algunas ni siquiera las sé, porque Vivi no me las cuenta, pero no me meto, entonces, como que, pues no es mi mérito, y de otra forma, digo, 100% es mi mérito, cuando ando en ese mood, digo, esto también tiene que ver conmigo, no, pero se me hace bien raro, cuando me dicen felicidades, en ese contexto, pero a veces es en no contexto, si es en la calle, ajá, y llega alguien y dice, que felicidades, y yo, estoy embarazada, es mi cumpleaños, es mi santo, que se celebra hoy, ya sabes, Santa Calinda, debería haber, Santa Calinda, debería haber, pero sabes, como que es bien raro, hay varias cosas que son bien raras, y la gente no se las imagina, y, y, como que a veces yo las quiero contar, y luego me da culpa, y luego sé que hay gente que sí se identifica, y luego hay gente que para nada, para nada, y lo va a tomar súper mal, exacto, entonces, como que nos pone en una postura muy extraña, yo estoy muy feliz, de ser doña Vivi, a mí me gusta un montón ser doña Vivi, pero si al día 10, lupeo, pase lo que pase, siempre lupeo, y lupeo, y lupeo, y si como que digo, ay, ¿qué estamos haciendo? ¿por qué no me casé con un arquitecto? No, es lo que a mí siempre me dicen, si era un arquitecto, pero no fue un arquitecto, ah, sí es cierto, no, a mí me dicen, porque a Julián, a mi hijo le gusta tocar la guitarra, y le gusta el piano, y tiene sus instrumentos, y a mí me dicen, ay, pues va a ser un músico, qué padre, como su papá y yo, abogado, doctor, lo que sea, no, el mío también está en una etapa, de que es el músico, y puede tener una banda juntos, que es la de, Breaking, punto dos, están, está Julio André, Emil, y el Bowie, en la banda, Bowie puede hacer, y cara de crisis, porque siempre, sí, pero bueno, hay algo más que queramos decir, ¿qué más queremos decir? A mí no se me ocurre otra cosa, la verdad, pero si tienen preguntas, las pueden dejar ahí sus preguntas, y luego hacemos un parte dos, porque me imagino que tienen muchas dudas, de otras cosas, que no se nos está ocurriendo, porque no nos las dicen, pero, este, pues gracias Erika, por tener este espacio, de venting, con nosotros, y, gracias a ustedes, por ver nuestro video, yo voy a decir, que va a ser el parte uno, porque sí siento, que todavía no acabamos, y nos van a preguntar más cosas, porque no se me ocurre nada, también estoy molida por el viaje, entonces, a la siguiente podemos hacerlo con vino, y así ya tenemos el X-rated version, el R, de lo que realmente, exacto, Rated R, de lo que realmente pasa, pero bueno, gracias por ver nuestro video, adiós, Rated 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 Gracias.